¿Qué es el objetivo generacional del que cada uno hace parte? Sin embargo, es imposible no hacer un recorrido individual y de introspección para responderla. La duda planteada, cuando triunfan y cuando fracasan los movimientos ciudadanos, fue reformada para poder atender a la que había sido nuestra duda inicial. ¿Cuáles han sido las victorias y fracasos que hemos vivido en el ámbito político siendo jóvenes de menos de 20 años? Nuestro primer acercamiento fue admitir que no podemos tomar una voz que corresponda al sentir político de toda nuestra generación. Pues, abro comillas, la guerra es la continuación de la política por otros medios, cierro comillas. Y es claro que la guerra se ha vivido de forma característica en cada región del país y, asimismo, en cada colombiano. Además de esto, la percepción que cada uno tiene acerca de la política y la guerra, habiéndolas vivido desde la ciudad, corresponde a los medios de información con los que crecimos y a la digestión de ellos hecha por nuestros padres e instituciones educativas según sus opiniones e intereses. En realidad, los sucesos que ocurrieron en Colombia desde que llegamos al mundo no fueron siempre fracasos y victorias personales. Primero, porque, como dijimos anteriormente, estaban mediadas por la opinión de terceros y, segundo, porque solamente hacían parte de nuestro proceso de formar un criterio y una identidad. Para dar un esbozo sobre esto, trataremos de recordar cómo vivimos algunos de los eventos históricos importantes que ocurrieron en nuestro país y ciudad durante nuestra infancia y adolescencia. A decir verdad, la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Uribe, que se llevó a cabo entre el 2002 y el 2008, fue un suceso invisible para todos nosotros. No tenemos ningún recuerdo de este e incluso muchos no sabíamos que las abuses se habían desmovilizado en algún momento hasta hace poco. Por otro lado, durante nuestra infancia, cuando todavía no teníamos la capacidad de formar un criterio, nuestras opiniones eran vagas repeticiones de lo que escuchábamos en nuestras casas y de vez en cuando en los medios. El conflicto armado en Colombia era algo abstracto que sentíamos muy lejano, casi ficticio. Algo que no podíamos llegar a dimensionar y una realidad ajena a nuestro cotidiano. Para algunos de nosotros, que vivimos parte de nuestras niñas en el extranjero, era difícil explicar que nuestro país estaba en guerra. Era de alguna forma angustiante no saber quiénes eran los buenos, ya que evidentemente no estábamos en capacidad de entender los grises y la inmensa complejidad del conflicto. En esta necesidad de identificar al bueno y al malo, algunos de nosotros encontrábamos en la guerrilla aspiraciones de justicia social y equidad, lo cual nos llevaba a dializarla, y sin embargo, esto entraba en contradicción con lo que escuchábamos en las noticias y con el imaginario popular de las FARC, lo que no aliviaba la angustia. Asimismo, habíamos quienes teníamos una percepción muy distinta, también influenciada por los medios y por lo que escuchábamos de nuestros padres, en la que los guerrilleros eran los villanos. Después empezamos a ver cada vez más en televisión noticias sobre la guerra, como la operación Jaque, el escándalo de Clara Rojas, el caminar de Moncayo, la muerte de Ciro Fijo, el asesinato del Mono Jojoy y de Raúl Reyes, todas presentadas como actos heroicos que alimentaban la satanización de la guerrilla. Esos son nuestros primeros recuerdos de la violencia en Colombia. Hasta antes del primer periodo de Santos, nuestra generación no había vivido fuera del escenario del mandato de Uribe. Sin embargo, el presidente entonces electo fue recibido por un sentir colectivo de desaliento al verlo como un títere más del innombrable, entre otras cosas por la base de su campaña presidencial, continuar con la política de seguridad democrática implementada en los ocho años del gobierno de Uribe. Otra de las razones por las cuales sentimos como desafortunado el triunfo del partido de la U, nace de la empatía que se había creado por nuestra parte por el candidato, Antanas Mocos. Se vino una oleada larga de paros, no entendíamos su proveniencia, algunos confundidos veíamos como un cotidiano, ya como un cotidiano en las constantes manifestaciones que se fueron convirtiendo cada vez más en manifestaciones muy violentas. Y en ese entonces el ESMAD aparece para nosotros, generando miedo y alerta de peligro con su actuar repulsivo y su abuso de autoridad, que aún hoy se presenta. Algunos hoy sufrimos de abismos estomacales solo con su presencia. En este contexto, mientras estábamos al tanto de la situación del campo, el presidente electo se pronuncia, el paro agrario no existe. Imponentes ante lo sucedido, solo podíamos llegar a comentarlo en los recreos, ya a modo de chiste lo absurdo que era. En cuanto a la ola de alcaldes de izquierda, en la ciudad de Bogotá tenemos recuerdos agridulces. En la alcaldía de Samuel Moreno, nuestros recuerdos solo abarcan los escándalos de los que hizo parte, como el famoso carrusel de la contratación, esto hizo que se dividieran y rechazaran aún más los movimientos de izquierda. Para el siguiente periodo, por primera vez tuvimos un verdadero acercamiento a la política y a sus dinámicas en el ámbito urbano, sobre todo en el momento en que el exprocurador Otoño se dio la tarea de revocar a Petro del mandato 2012-2015. Recordamos sus proyectos y procesos previos, entre esos el trabajo que hizo con las basuras y las zorras, como también se promovió la cultura y el arte en la ciudad, además hubo un fuerte apoyo al Ministerio de la Mujer. En este último periodo fue cuando empezamos varios de nosotros a asistir a varias movilizaciones. Ya más grandes hemos podido estar presentes en este cambio de la alcaldía, presenciando la llegada de Peñalosa con sus propuestas, que no han sido tan bien recibidas. Y para terminar, las FARC, antes y después de los diálogos de Paz de Santos. Muchos no conocíamos a fondo la historia de las FARC, sin embargo, gracias a espacios de nuestros colegios, en nuestros colegios logramos encontrar herramientas que nos orientaran un poco más en el tema, como el libro de Alfredo Molano, Trachas y Fusiles. Igualmente, aún muchos de nosotros no lograbamos comprender la complejidad del conflicto. Algunos pensábamos que la guerrilla era un héroe, gracias al entorno que nos rodeaba. Otros, gracias a las noticias que podamos escuchar, los veíamos como terroristas, términos que también desconocíamos. En la guerra no solo hay malos y buenos, sino que siempre hay grises, lo que nos generaba angustia. Ahora que hemos vivido el proceso de los diálogos y que en este momento inició la implementación, ha sido una oportunidad para entender que Timochenko y todos los que estuvieron en el monte algún día también son seres humanos como nosotros y deben ser parte de la sociedad civil como cualquier otro ciudadano. Además, nos abrió puertas a espacios y nos despertó un interés por leer, discutir, aprender y formar criterios en cuanto a la verdadera historia del país. Todos estos hechos fueron claves en la formación política que tenemos ahora y con la que nos vamos a enfrentar a las desnegociaciones con el ELN y a las elecciones presidenciales del 2018. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo el alcance que logró el plebiscito del año pasado, pues este evento sí lo podemos clasificar dentro de los fracasos que hemos vivido como individuos y como generación. El texto a continuación, escrito por un integrante de menos 18, lo resume todo. Abro comillas. Por primera vez me he enfrentado ante una situación política de estas dimensiones. En mis 16 años de vida han pasado tan solo tres personas por la presidencia de la nación. Del mandato de Pastrana recuerdo que di mis primeros pasos y tal vez balbucé mis primeras frases. Me crié con Uribe a la espalda y con los putazos y maderazos de todos los amigos de mis padres hacia él. Aprendí a odiarlos sin siquiera entender lo que era un conflicto armado, así que en las primeras elecciones que recuerdo simplemente me sentía feliz de que Uribe ya no estuviera en el poder. Ni idea tenía de quién era Santos y no logró recordar quiénes eran los otros candidatos. Eran las 8 de la noche, había terminado el conteo y yo estaba cenando con mi abuelo materno y su familia. De ahí todos mis años de formación política han sido en este gobierno, primero odiando ciegamente a Santos por cosas que no entendía, y luego con amor ciego a este mismo por el acuerdo, el cual tampoco comprendía. El año pasado empecé a acercarme por fin a la historia de Colombia, claro con el sesgo comunista-liberal bajo el que he sido criado, pero al menos podía medio esbozar el país. Yo no vi el asesinato de Garzón. Por primera vez investigué y me mantuve informada de lo que pasaba en el país, porque me pareció importante y no por ir recogiendo retazos de información por ahí sin querer. Dejé que la esperanza creciera en mí, me llamé parte de la generación Paz y soñé con el largo camino del posconflicto. Yo no vi el asesinato de Pizarro. Por primera vez sentí que entendía lo suficiente algo que estaba pasando en el país como para formar una opinión sobre esta, y por primera vez creí que había una opción correcta que podía respaldar sin pena. Yo no vi el asesinato de Galán. Por primera vez no argumenté para demostrar cualquier clase de pretensiones o alimentar algún ego, sino porque creía en algo. Yo no vi el asesinato de Gaitán. Por primera vez le di una oportunidad al futuro. Ahora veo la decepción, tristeza y rabia que sintió alguna vez Colombia al ver a sus iconos caídos. Es la primera vez que tengo miedo. Andrés Hermeño, 2 de octubre de 2016. La publicación de Andrés nos llegó a las 120 personas que lo leímos y que compartíamos el sentir, pues más que ver desvanecer una ilusión, fue la primera vez que peleamos y creímos en algo por nuestra propia cuenta. Definitivamente ver la respuesta de la sociedad ante la posibilidad de parar la guerra fue la gota que rebosó la copa. Lloramos, callamos, insultamos, e incluso alguno que otro por ahí llegó a vomitar ese día. Al fin y al cabo nuestra herramienta siempre fue la inocencia y la ingenuidad, pues la historia de Colombia nos anunciaba la victoria del no. No obstante, el trabajo que hicimos al interior de nuestras casas y colegios era el que no nos dejaba prever el resultado. Es verdad que lo que conservamos de aquellos momentos no son signos retazos, un tanto inconexos, un tanto confusos para los ojos que veían la política en lo lejano y lo borroso, para quienes sentíamos, en una extraña mezcla de agustias y símbolos, que la misma guerra que parecía estar al otro lado de un país inmenso podía llegar al siguiente día a tocar la puerta de nuestra casa. Era sin duda un terror de niño a un monstruo de formas extrañas que no terminábamos de entender, que no estábamos seguros de si existía o no. Con el tiempo, el monstruo se hizo más visible e igualmente más fácil de reconocer en zonas del país muy lejanas a nuestra burbuja capital. Ahora, esos mismos retazos confusos no son los que conforman a las personas que hacemos parte de este proyecto, más ya no sólo con el sentir y la influencia de nuestros mayores, sino con la posición crítica y la conciencia de que la guerra estaba más cerca de lo que creíamos y que nos toca a todos. Y dentro de la historia de cada uno, este es el primer momento histórico del que somos plenamente conscientes y ciertamente nuestra primera victoria. ¡Qué maravilla! Propongo un aplauso. Corresponde a los medios de información con los que crecimos y a la digestión de ellos hecha por nuestros padres e instituciones educativas según sus opiniones e intereses. En realidad, los sucesos que ocurrieron en Colombia desde que llegamos al mundo no fueron siempre fracasos y victorias personales. Primero, porque como dijimos anteriormente, estaban mediadas por la opinión de terceros. Fue reformada para poder atender a las que había sido nuestra duda inicial. ¿Cuáles han sido las victorias y fracasos que hemos vivido en el ámbito político siendo jóvenes de menos de 20 años? Nuestro primer acercamiento fue admitir que no podemos tomar una voz que corresponde... ...el sentir político de toda nuestra generación. Pues, abro comillas, la guerra es la continuación de la política por otros medios, cierro comillas. Y es claro que la guerra se ha vivido de forma característica en cada región del país y asimismo en cada colombiano. Además de esto, la percepción que cada uno tiene acerca de la política y la guerra habiéndolas vivido desde la ciudad. Esta ponencia, nuestro primer aporte al grupo de formación de Pasa la Calle y Pasaremos, tiene como punto de partida una pregunta con miras es el objetivo generacional del que cada uno hace parte. Sin embargo, es imposible no hacer un recorrido individual y de introspección para responderla. La duda planteada, cuando triunfan y cuando fracasan los movimientos ciudadanos, fue referente...